La plataforma afectada por la hipoteca y otras muchas organizaciones lo que vamos a hacer es seguirnos movilizando porque esto no puede quedar así porque con lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno realmente es volver a blanquear lo que son las cláusulas abusivas porque la retroactividad se les perdona de nuevo a la banca además de con lo que les hemos rescatado nuevamente se les vuelve a perdonar y se les ha evitado con esto que la retroactividad de todas las miles de familias que han estado pagando de más por algo que no tenían que haberlo hecho porque es un impuesto que a quien le pertenece el pago es a los bancos pues bueno a partir de ahora sí, el gobierno se ha apuntado el tanto pero esto no es lo que tiene que ser, nosotros desde luego vamos a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea nuevamente para que ponga las cosas en su sitio como lo ha hecho con las cláusulas suelos y con el crecimiento anticipado y con otras muchas cláusulas de abusos básicamente eso es lo que estamos aquí ¿Cómo valora el cambio de criterio del Tribunal Supremo? Pues una vergüenza, como decimos, nosotros decimos suprema vergüenza que desde luego lo que decimos, los bancos han mandado, dictan lo que tiene que hacer el Supremo ha sido una vergüenza porque estaba claro que lo que la sentencia de la Sala Segunda claramente estaba sujeta a derecho y era lo que tenía que ser no tiene sentido que los ciudadanos paguemos el impuesto del banco por una cosa que es una protección de ellos para poder que les da la garantía para que luego si no se paga puedan cobrarlo pues eso es una cosa de ellos, no es una cosa de la ciudadanía es una cosa de ellos un impuesto que es de ellos, no es de la gente que hace la hipoteca